En este vídeo vamos a estar viendo cómo crear lo que sería una tabla de frecuencias para resumir estos datos. Los datos representan una lista de recibos en millones de dólares para 20 películas en formato IMAX en las salas de cine. Vamos a estar creando una tabla de frecuencia acumulativa de estos datos. Luego vamos a estar buscando cuántas de estas películas ganaron menos de 40 millones de dólares. Para hacer una tabla de frecuencia necesitamos clases. Las clases son rangos de datos que nos dicen un valor mínimo y un valor máximo a lo que llamamos límite inferior y límite superior. En el caso de estas películas nosotros podemos comenzar por ejemplo con 0 millones de dólares, 5 millones, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y así sucesivamente. Pero si notas tenemos que llegar hasta por lo menos 80 y entonces tendríamos demasiadas clases. Otra cosa que podemos hacer es comenzar con 0, 10, 20, 30, 40, 40, 50, 60, 70 y 80. O podemos comenzar con 0, 20, 40, 60 y 80. En este caso el ancho de la clase es 5 y necesitamos relativamente menos clases que con un ancho de 5. En este otro caso el ancho de la clase es 20 y solamente necesitaríamos 5 clases. Ok. A esto le llamamos el límite inferior. 5 clases está bien. Podemos utilizar un límite inferior lower limit con 0, 20, 40, 60 y 80. Para encontrar el upper limit lo que vamos a hacer es decir que esta clase va desde 0 hasta 19 porque la siguiente comienza con 20. Esta clase va de 20 a 39 porque la siguiente comienza con 40 y así sucesivamente. Esta sería 59, esta sería 79 y esta sería 99. Nota que también el ancho de la clase es de 20. En nuestro caso particular esta última clase no es necesaria ya que nuestro valor máximo es un 76. Así que podríamos eliminarla. Listo. Con 4 clases tenemos suficiente para resumir todos estos datos. Ahora lo que necesitaríamos es escribir nuestra frecuencia. La frecuencia se refiere a cuántas de las películas generaron entre 0 y 19 millones de dólares. En nuestro caso tenemos que todas estas películas generaron entre 0 y 19 millones de dólares. 16 películas en total. Ahora estamos buscando películas que generaron entre 20 y 39 millones de dólares. Solamente hay una. Esta generó 38. Solamente hay una. Ahora cuáles generaron de 40 a 59 millones. Aquí tenemos dos. Dos películas generaron entre 40 y 59 millones de dólares. Y finalmente cuántas generaron de 60 a 79 millones de dólares. Tenemos solamente una. Listo. Esto sería una tabla de frecuencia la que llamaríamos regular. La frecuencia regular. Ahora para obtener la frecuencia acumulativa. Que es lo que nos están pidiendo. Cumulative. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a comenzar con las películas de 0 a 19 que son 16. Y luego vamos a estar sumando 16 más la siguiente clase. Que serían 17. Luego vamos a estar sumando 17 más la siguiente clase. Que serían 19. Y finalmente vamos a estar sumando 19 con la siguiente clase. Que eso nos daría a 20. ¿Qué significa acumulativa? Cumulativa significa que vamos a estar acumulando, añadiendo, sumando. Y eso es lo que hemos hecho. Hay 16 películas que ganaron entre 0 a 19 millones de dólares. Hay 17 películas que ganaron entre 0 a 39 millones de dólares. Hay 19 películas que ganaron entre 0 y 59 millones de dólares. Y hay 20 películas que ganaron entre 0 y 79 millones de dólares. Estamos acumulando todo lo anterior. Ok. Ahora podemos contestar la pregunta con facilidad. ¿Cuántas películas ganaron menos de 40 millones de dólares? Esas son las que ganaron de 0 a 39. Y sabemos que son 17 películas. Como puedes ver, el uso de una tabla de frecuencia es la idea de resumir los datos. En este caso no teníamos tantos datos. Solamente eran 20 películas. Pero ¿qué tal si estuviéramos evaluando 500 películas o 2000 películas? Pues ahora se nos complicaría un poco poder resumir tantos datos a mano. Por eso te voy a enseñar cómo hacer esto utilizando tecnología. Vamos a pasar a la hoja de cálculo más popular que es Microsoft Excel. En los programas de hojas de cálculo nosotros utilizamos celdas para colocar nuestros datos. Y para referirnos a esas celdas utilizamos el método de columna y fila. Es decir, el número 76 se encuentra en la celda con referencia a 1. El número 51 se encuentra en la celda con referencia a 2. Este número 41 está en la celda con referencia a 3. Esa es la dirección del número 41. Estas referencias las vamos a estar utilizando para usar funciones en Excel. Y así nosotros poder conseguir la frecuencia y también la frecuencia acumulativa. Lo primero que vamos a hacer es escribir nuestros límites inferiores. Los límites inferiores decidimos hace un momento que iban a ser 0, 20. Algo que tiene Excel que nos puede ayudar a poder escribir rápido esto es que una vez que te has escrito dos números, si hay una secuencia tú te puedes acercar a este punto verde y extender la secuencia. Eso te ayuda a poder escribir más rápidamente los valores que estás trabajando. Habíamos dicho que el límite superior comenzaba con 19. Luego sería 39. Y podemos extender el patrón. Para conseguir la frecuencia lo que vamos a hacer es invocar la función frecuencia es igual a frecuencia. Vamos a decirle dónde están nuestros datos. En este caso sería la columna A. Luego vamos a poner una coma y vamos a decirle dónde están nuestros límites superiores. Vamos a seleccionar los primeros tres. Ok, el último lo vamos a dejar sin seleccionar y vamos a presionar Enter. Y aquí nos ha dado el conteo de cuántos valores están del 0 al 19, cuántos están del 20 al 39, cuántos del 40 al 59 y cuántos del 60 al 79. Para conseguir la frecuencia acumulativa lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir que este valor va a ser igual al primero porque siempre comenzamos con el mismo valor. Pero para el siguiente vamos a estar sumando estos dos. Vamos a estar sumando es igual a este 16 más este 1 que está aquí. Presionamos Enter y eso nos da 17. Ahora podemos reproducir esa fórmula simplemente arrastrándola. Y con esto tenemos completa nuestra tabla de frecuencia y frecuencia acumulada. Como pueden ver es más fácil hacer esto aun cuando la cantidad de números sea enorme ya que la computadora se encarga de hacer los cálculos. Vamos ahora a pasar a ver cómo podemos resumir nuestros datos utilizando un diagrama de hoja y tallo conocido como Stem and Leaf Plot. Para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Donde dice hoja vamos a estar escribiendo las unidades de estos números y donde dice Stem vamos a estar escribiendo la decena de estos números. Vamos a hacerlo en orden de menor a mayor. El número más pequeño que yo puedo ver aquí es el número 21 y lo escribiríamos de la siguiente manera 2, 1. Luego del 21 el número que le sigue sería el 22. Lo que vamos a hacer es escribir el 2 del 22. Este segundo 2 es lo que estamos escribiendo aquí. Aquí ahora mismo nos dice 21 y 22. El siguiente número pequeño que tenemos acá es el 26. Así que vamos a escribir el 6 aquí al lado. Lo vamos a tachar. Tenemos dos números 29. Así que serían 2 9 por aquí. Lo vamos a tachar. Y hemos terminado con el 20 y hemos terminado con el 20. Vamos ahora al 30 y comenzamos con el 30 más pequeño que tenemos. Tenemos 32 y 32 dos veces. Así que sería 32 y 32. Vamos a tachar. Y vamos ahora al 36. No, el 35. Tenemos un 35 por aquí. Y luego tenemos un 36. También tenemos un 38. Vamos a poner por aquí el 38. Hemos terminado con los 30 y vamos a los 40. El 40 más pequeño que veo es el 43. Y luego tenemos 2 45. Tenemos otro 45 por acá. Son 3 45. Luego un 47. Un 48 por aquí. Y un 48 por acá. Luego vamos con los 50. No hay ninguno. Así que lo vamos a dejar vacío. Y luego con el 61 que es el 64. Listo. Este sería nuestro diagrama, detallo y hoja. Aquí nos dice que consigamos el número de estudiantes que estudiaron más de 45 minutos. El 45 llegaría hasta aquí. Así que tenemos 1, 2, 3, 4 estudiantes que estudiaron más de 45 minutos. Vamos ahora a organizar e interpretar data en un diagrama de línea. Para hacer el diagrama de línea lo que vamos a hacer es una línea horizontal. Vamos a etiquetarla con los números como en la recta numérica. Y vamos a estar haciendo una marca sobre el número dependiendo de su frecuencia. Por ejemplo, aquí tenemos que el número 2 aparece una sola vez. Vamos a marcar un punto sobre el número 2. Sin embargo, el número 3 aparece 1, 2, 3 veces. Así que vamos a poner 3 puntos sobre el número 3. El número 4 aparece 1, 2, 3 veces también. Así que vamos a poner 3 puntos sobre el número 4. El número 5 aparece 1, 2, 3, 4 veces. El número 6 aparece 1, 2, 3 veces. 1, 2, 3 veces. El número 8 aparece 1 vez. El número 12 aparece 2 veces. Y el número 16 aparece 1 vez. Este diagrama nos ayuda a poder visualizar los datos y su distribución. Podemos observar que hay un grupo de valores o la mayoría de nuestros valores están desde el número 2 hasta el número 8. Y hay tres valores que se están alejando mucho del grupo que son el 12 y el 16. A los números que se alejan, a los valores que se alejan mucho del grupo, le llamamos valores extremos. En inglés también le llamamos outliers. Estos números pueden afectar valores de tendencia central como la media. Y de los valores de tendencia central es de lo que vamos a estar hablando en la siguiente lección. Vamos a ver. Gracias.